Contrariamente a lo que piensa la mayoría, ser un solitario no es precisamente algo malo. Los solitarios son personas que disfrutan de pasar tiempo a solas, de la misma manera que lo hacen con amigos. Porque sí, los solitarios también tienen amigos. Los solitarios tienen una baja necesidad de afiliación y aceptación entre iguales, y se dedican al mundo de manera diferente a los extrovertidos, centrándose en sus propias ideas que son más fluidas y estimuladas por la soledad. Generalmente, los solitarios tienen un reducido círculo de amigos cercanos, y tienen estándares más altos para elegir a quien les entregan su confianza, además de ser particularmente leales. Normalmente los introvertidos suelen ser más intelectuales que otros, dado que es común que usen ese tiempo para disfrutar y estudiar cualquier cosa que les apasione o sea de su particular interés. A continuación, conocerás 5 pasos que te serán de ayuda si quieres adquirir características de este tipo, aprender a estar bien contigo mismo y no necesitar de nadie más para lograrlo. Así que, aquí vamos. La mayoría de la gente es muy abierta y deposita su confianza en una gran cantidad de personas sin razón aparente. Sin embargo, lo que muchos no toman en cuenta es que todo el mundo quiere algo de ti. Solo algunas de esas personas quieren realmente tu amistad, mientras que muchas otras buscan algo más. Evalúa exhaustivamente tus círculos de convivencia y te llevarás muchas sorpresas. Número 2. Deja de ser amigo de todos. Haz un recorte de amistades y establece normas estrictas que definan lo que esperas de un verdadero amigo. Quédate con aquellos que te demuestren su apoyo y preocupación por ti. La confianza se gana, no se da. Un solitario siempre tiene a alguien en quien confiar. Número 3. Aprende a decir no. Si eres un solitario, te gusta ir, valga la redundancia, en solitario. Es necesario saber decir no a salir con tus conocidos o amigos. Decir no a ir a fiestas o salir al cine dos veces por semana. Sale vez en cuando, eso es bueno. Solo recuerda que no tienes que estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con alguien. Aprende a estar solo y disfruta de tu soledad esclareciendo tus propias ideas. Número 4. Desinterésate de lo que piensen de ti. Deja de preocuparte por lo que otros piensan, pues por lo regular, eso solo está en tu mente. Y si realmente piensan en ti, ¿por qué te importa? Todo el mundo es diferente. Los introvertidos realmente consiguen libertad, al no permitir que los demás interfieran en sus gustos al vestir, actuar o decir lo que quieren. Número 5. Encuentra cosas interesantes que hacer en soledad. Los solitarios tienen más tiempo libre que los demás. Y son felices haciendo cosas por sí mismos. Leen, juegan videojuegos, escriben, exploran, disfrutan del arte, de la música, analizan mejor las películas, viajan, aprenden idiomas. Entre muchas otras cosas. Generalmente los solitarios son más intelectuales que los demás porque realmente pueden centrarse en sí mismos y pasar tiempo a solas para experimentar y aprender cosas nuevas que los ayudan a superarse. Por lo tanto, recuerda que estar solo puede ser refrescante y te libera de la enajenación en la que se desarrolla la sociedad moderna. Los solitarios encuentran más placer en la soledad que otros. Aprenden a disfrutarse ellos mismos y apreciar más la compañía de los verdaderos amigos. Algo de lo que pocos pueden jactarse. Y te lo dice un solitario. Así que eso fue todo por esta ocasión. Y espero que les haya gustado el video. Si así fue, denle like y expresenme en sus sugerencias y comentarios. Lo apreciaría bastante. Sin más, yo soy Roberto BR y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!